Información, pedagogía y diálogo constante con la comunidad, es con lo que usted se va a encontrar cuando vea nuestro punto móvil de experiencia y atención al ciudadano, que recorre los territorios urbanos y rurales en los que la empresa tiene planes parciales, con miras a la revitalización y al desarrollo de Bogotá. Nos interesa mucho desmontar mitos acerca de los procesos de revitalización de lo que hace la empresa y proponer el discurso de la empresa en este momento, que es mucho más cercano a las comunidades que buscan mejorar las condiciones de los territorios para las personas que están ahí hoy, que queremos que permanezcan aquí en el momento en que todo esto pueda mejorar. Estrategias que lo sitúan en el proyecto, que lo invitan a votar según sus preferencias, a entender el paso a paso de la formulación de un plan parcial, a reconocer su territorio, a comprender sobre participación ciudadana y de paso a leer un buen libro para informarse mientras espera su turno con un profesional que le aclarará sus dudas, así como las que puede tener sobre el plan parcial calle 24. Es un plan que está asociado a recomponer, recuperar el borde del conjunto patrimonial del cementerio central sobre la calle 24 y propiciar tener más vivienda en el centro de Bogotá. Entonces, hacer que las personas que ya viven acá continúen viviendo en este lugar, pero que lleguen nuevas personas a vivir y que también tenga áreas para la actividad comercial, la actividad económica que hoy existe en este territorio y se mejoren las condiciones del espacio público, sobre todo mejorar las condiciones para el peatón, para la bicicleta, para la movilidad limpia y reverdecer el territorio. La verdad me gusta mucho el proyecto como tal del plan parcial, es un buen proyecto, sirve para enfocarnos a que el sector como tal se valorice y sea menos peligroso. La experiencia en el camión vitrina pues estuvo relativamente bien por las expectativas realizadas y la exposición del tema al cual están haciendo énfasis con relación a la desarrollo de la zona en la cual nos encontramos. Nos invitamos a que consulte la programación que tenemos en Bogotá a través de nuestras redes sociales